Muchísimas gracias nuevamente Carlos, ya estamos del otro lado del estudio aquí en la sala VIP donde hemos tenido a invitados de super lujo y a ustedes les consta porque cada miércoles buscamos invitar a personas que realmente aporten valor a nuestro día tras día y hoy, hoy no es la excepción porque hoy tenemos a un personaje maravilloso a una persona magnífica, a un experto en el tema de derechos humanos Él es Enrique Ibarra, mejor conocido como el Ombudsman Así que vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso desde su casita, por favor Así que por favor Enrique, muchísimas gracias por estar aquí y engalanar este programa Gracias, muchas gracias Por favor, toma asiento Gracias, muy amable Y pues bueno, ya llegamos a esta sección de nuestro invitado que para mí es una de mis favoritas Para el público también y para nuestros invitados No tanto Porque la dinámica es la siguiente Yo sé que venimos a una entrevista pero esto va a ser un poquito más tranquilo ¿Vale? Tenemos 10 preguntas, aquí las tenemos para que no haya mano negra Ahí están los papelitos Vamos a tomar una pregunta Y bueno, la pregunta que te salga es ¡Ay! Yo juego Luego, luego La 8 La 8 Ok, perfecto Bueno, el tema de hoy es derechos humanos Estamos con el experto y la pregunta número 8 es ¿Quién tiene más derechos que otro y por qué? Hablamos de grupos vulnerables, hablamos de personas de la sociedad civil Nadie tiene más derechos que otros Así de sencillo Tanto hombres como mujeres tienen derechos Si hay grupos vulnerables Que definitivamente pues por su misma condición los hacen en ese sentido Las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados, los migrantes, los enfermos de VIH, los indígenas Pero eso no hace que tengan más derechos humanos Eso no deja en un momento determinado que tengan más derechos humanos que en el caso de Carlos o de Gori Que no son indígenas en la condición de pueblo indígena Aunque también ya entraríamos en otro tenor de que todos somos indígenas Claro Que somos oriundos de un solo lugar, ¿no? Entonces aquí no hay que tenga alguien más o que tenga alguien menos Sin embargo se ha estereotipado como tantas cosas en la vida De que los niños o las niñas o las mujeres Estén con un poquito más de recaudo De cuidado por parte del Estado O incluso de lo que viene siendo la parte internacional Que son las Naciones Unidas Y les pongo un ejemplo Y ahí es en donde empieza la controversia El 8 de marzo, ¿qué se celebra? Las mujeres que están aquí en el estudio van a lanzar la mano El Día Internacional de la Mujer Perfecto Así es ¿Qué se celebra el 5 de septiembre? Chan, 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 chan Y hay mujeres, ¿eh? El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena Ok Entonces la pregunta es para las mujeres, para las Naciones Unidas ¿Las mujeres indígenas no celebran el 8 de marzo? ¿Ellas se tienen que esperar hasta el 5 de septiembre? ¿Qué se celebra el 15 de octubre? El Día Internacional de la Mujer Rural No es indígena, no es urbana No es la del 8 de marzo, ni la del 5 de septiembre Ya viene la semana que entra El día martes El Día Internacional de la Mujer Rural Entonces, ahí es donde está la disyuntiva Y por eso está la duda de qué es ¿Quién está más cuidado? La mujer del 8 de marzo, la del 5 de septiembre La del 15 de octubre O el 30 de abril, el Día de Niño en México Pero la Declaratoria Universal de los Niños es el 20 de noviembre Así es Entonces, ahí es donde empieza la duda Donde empieza uno a preguntarse Qué tanto es una fecha O qué tanto es un grupo vulnerable Y yo iría un poquito más allá, Enrique ¿Cuáles son los que se consideran derechos humanos? Todos El simple hecho de ser humano El simple hecho de que tú seas ser humano O humana Para no meternos en problemas con las mujeres El simple hecho de ser un ser vivo Tengo razón, que tienes razocinio Pero que nos distingue con los animales Te da derechos humanos en cualquier parte del universo Por eso, el 10 de diciembre Se festeja o se conmemora La Declaratoria Universal No es la Declaratoria Internacional No es la Declaratoria Mundial Es la Declaratoria Universal ¿Eso qué quiere decir? Que si el hombre se encuentra en la extratosfera Se encuentra en Marte Se encuentra en alguna unidad espacial Ahí hay derechos humanos Y si se encuentra en algún punto en este momento Del Sahara perdido Ahí hay derechos humanos Y si se encuentra en la comunidad más lejana Que está de Pachuca Que es piedra hincada En el municipio de San Felipe de Orizatlán Ahí también hay derechos humanos Voy a ser un poquito controversial A ver qué pasa A ver A ver qué pasa Vamos a ver 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 Ahí hay derechos humanos O Ahí debiera haber derechos humanos Bueno Si nos vamos a la teoría Hay derechos humanos Ok Si nos vamos a la praxis Debemos entender algo Que mucha gente le molesta Y que a la verdad Mucha gente le llama amargura Y hace poco tuve una controversia Con gente del Inali De gente de México Que en una serie de respuestas Le dije Es que somos mexicanos Y me dice la maestra Que venía Y eso que tiene que ver Somos mexicanos Entonces Podemos tener derechos humanos En la Ciudad de México En Pachuca En Piedra Hincada Pero la diferencia De otros lados Es que somos mexicanos Y podemos estar afuera De la Comisión Nacional Ahí en Periférico Sur Periférico Sur En la Ciudad de México La diferencia del mexicano Con otros pueblos Ok Entonces podríamos decir Por ejemplo Que los derechos humanos El derecho a la vida Así Tan simple como eso El derecho a existir El primero Es un derecho que existe En todo momento Y en todo lugar No solo a nivel nacional Internacional o mundial Sino a nivel universal Así es El derecho a la vida Sí Está O debiera ser Bueno Existe como tal Como declaratoria Para que exista Hasta en las naves espaciales Ok Hasta en otro planeta Otra galaxia Entramos en el tema De que Viene la aplicación De los derechos humanos Y ahí es donde Las cosas empiezan A tropicalizarse ¿No? Hacia México Muy buena Muy buena Hacia Piedra Encada O hacia Estados Unidos Francia Australia Donde los derechos humanos Se viven De una manera diferente Ok ¿Cómo andamos en México Con los derechos humanos? Mal Mal Yo le preguntaría A la gente Que nos está haciendo El favor de escuchar A ver Un punto Si estuviéramos en la escuela Un punto Para que me digan Cuando llegan Los derechos humanos A México Día Mes Y año Cuando nacen Los derechos humanos En Suecia Que es donde nacen Digamos ya Como una estructura Ok En Suecia Nacen en 1713 Con Carlos Con Carlos XII Él va a crear La primera figura Que se llama El Justite Ombudsman Para 1809 El Parlamento Sueco Eleva Ahora sí ya La figura Del Ombudsman A la Constitución 1809 Benito Juárez Tiene tres años de edad Miguel Hidalgo Vive en Dolores Y no tiene ni idea De lo que va a ser Al año siguiente Cuando llegan a México Ya les di tiempo Para contestar 6 de junio De 1990 1990 Es cuando se hace La primera declaratoria En México Cuando ya se incorpora En la Constitución Entonces Han pasado 29 años Pero ese no es el problema Aquí en el estudio Hay gente joven Yo nací ya Cuando ya Cuando yo nací Y cuando yo ya crecí Fui adulto Llegaron los derechos humanos A México Yo le pregunto A los jóvenes Que están aquí ¿Qué tanto saben De derechos humanos? Y cualquiera de los que están aquí Tienen menos de 30 años Sí, claro Y yo sé que la respuesta Es nula O sea 30 años O 29 años Que se han tirado A la basura En México ¿Por qué? Porque el Estado La Comisión Nacional El Senado de la República La Cámara de Diputados Los gobiernos Tanto estatales Municipales Y federales La Secretaría de Educación Y le podemos seguir No saben Con todo respeto No saben De derechos humanos No lo saben ¿Y cuál es la diferencia Entre Francia La cuna De la democracia moderna O Suecia O Alemania Incluso Alemania Con México En materia de derechos humanos Solamente hay una diferencia La cultura Esa es la única diferencia Les pongo un ejemplo Estando un día En Cancún Vamos a Playa de Carmen Los hoteles son muy caros El pasaje es muy caro Entonces el hotel Te da un camión Que te lleva Y te trae A ciertas horas Está una fila De americanos Canadienses Europeos Filipinos Etcétera Etcétera Formaditos En pleno rayo del sol A un lado Hay unos árboles Y agazapados Ahí abajo De los árboles Dicho con todo respeto Está una horda De compatriotas Llega el camión Sale la horda De compatriotas Empuja A los extranjeros Se suben al camión Atropellándose Como si fuera el metro Se sientan Y los que hicieron La fila Ante los rayos del sol En Cancún En Quintana Roo Se fueron de pie La pregunta nada más es ¿Quién va a Cancún? O sea, cualquier persona Puede ir a Cancún O sea, cualquier persona Tiene la facilidad De decir Mañana nos vamos A Cancún La próxima semana Nos vamos a Cancún Tomamos el avión Y viajamos a Cancún Y pagamos hoteles tan caros No Entonces, no es cualquier mexicano O sea, es un mexicano Con cierta condición económica Alta O muy alta Cuestión de cultura Cuestión de país Que incluso seguramente Ya viajó también a Francia Y a Suecia A Alemania Y se pudo contrastar Culturalmente Con esos países Todo lo que hay Entre un país Y otro país La limpieza Es derechos humanos El orden El respeto La tolerancia Aquí tenemos En el canal En el estudio Tenemos una psicóloga Que nos explique Por qué Hoy más que nunca Tienen El Estado mexicano Tantos aparatos Que hablan sobre La mujer Y por qué Hay tantos Feminicidios Más que nunca Y no es culpa Ni de Andrés Ni de Mitocayo Ni de Comandante Borolas Ni de nadie Esto es cuestión De cultura Porque Una sola persona No puede Construir A 130 millones De mexicanos Si esos 30 años De derechos humanos Se hubiera hecho Un buen trabajo Los niños Que hoy tuvieran 29 años Ya tendrían El chip De derechos humanos Si Si, si, si Porque Yo tengo 26 años El 4 de noviembre Cumplo 27 Entonces todavía Estamos chavos Todavía estamos a tiempo Perdón Carlos Ya es que cada programa Hablamos de eso Y en verdad En la escuela Si nos hablan De los derechos humanos Si hay una materia De formación cívica Y ética Si nos dicen Por encimita Pero a mí Pregúntame De derechos humanos Y no conozco No tengo la información Ahorita que hacías La pregunta Híjole No O sea Y es más Ni siquiera Como para poder buscarlo No tenemos el conocimiento Ni lo vas a encontrar O sea Así A simple vista Sacas tu móvil Y haces preguntas No te las va a contestar Porque están Pues sí que La información Que si existe Está muy codificada Tú métete a la página De la Comisión Nacional Aquí en México Y vas a ver Historia El Ombudsman Nació en Suecia En 1809 Yo soy historiador Entonces como historiador Yo te pregunto ¿Por qué? ¿Por qué no en 1810? ¿Por qué no en 1808? Les pongo un ejemplo De historia ¿Por qué Iturbide Entra a México El 27 de septiembre De 1821? ¿Por qué no el 26? ¿Por qué no el 28? Hay un por qué Porque yo creo Que es el único ser humano En toda la historia Que entró A su nuevo país A su nueva patria El día de su cumpleaños Ok Ya cosa fortuita Es que don Porfirio Haya nacido El 15 de septiembre Eso ya es fortuita ¿No? Pero El hecho de que Iturbide Don Agustín Entró A la Ciudad de México El 27 El 27 Fue porque fue Atardando El día de su cumpleaños Y se dio ese lujo De entrar A un nuevo país Declarar la independencia Ahora sí La de veras El día de su cumpleaños Y no cualquiera Lo hace Entonces Si tú te metes A la página De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Ves 1809 Y no te preguntas No te cuestionas Pues te quedas Que en 1809 En Suecia Nacieron Los derechos humanos Con las figuras Del Ombudsman Y punto Y te quedaste igual Se convierte En una cifra Se convierte En un dato Entonces A México Le falta la parte Que tú Estás dando Ese pie Humanista Ese problema Tú lo acabas El 12 de octubre El 12 de octubre Hubo muertos Hubo muchos enfrentamientos Más Pregunta Bueno Carlos Yo te voy a ceder El honor Es que esas son Las difíciles Esas son Las de Gori Ok La pregunta 5 Aquí está Está escrita No es otra Cuenta un chiste Híjole Híjole Pues pensé varios Bueno pero Estamos en horario familiar Este Un saludo a todos los peques Que nos están viendo Desde sus casas ¿Por qué no fueron a la escuela? Si hoy no Muchos no fueron a la escuela Este Un chiste Pues ahorita en este momento Ya todos se me olvidaron Y los que pensé No los pudo contar Pero bueno Ahí tienen que es Que una vaca Una vaquita Y una vacota Antaño Así Rápido Para que se rían Era una vaca Era una vaquita Y una vacota Punto Y era una vacota Hasta ahí Y ya Ya Ok Este bueno Luego este Luego platicamos de los chistes Si no lo vio Ya sé ¿Qué te parece? Si aguantamos tantito Lo que recuerdas Seguimos con las preguntas Y en nuestra siguiente sección Ya que tengas Un poquito más de tiempo Ya Ya Pero que no se nos olvide Ok Número 3 Número 3 Consta que no fui yo ¿Cuál es lo 3? Toma una selfie chistosa Y súbela a las redes sociales Vamos a tomar una foto Donde pues simplemente Hagas alguna cara chistosa O algo así Y lo vamos a tomar Con el celular de la producción Para que lo podamos subir A redes sociales Bueno Yo ya tengo cara de chiste Este Sí pero algo Algo diferente Algo Alguna cara Nada más yo Sí, sí, sí No salen ustedes Ah, qué caray Bueno ¿Va? Vamos, ahí está Ahí está ya Y ahorita se va a ir a redes sociales Ahí con el equipo de producción Ahí está para que Entren a la página de Ser para crecer Y puedan Darle like Me encanta Me divierte O me entristece a la foto ¿No? Entonces Ahí está Cumpliendo con Con esta Dinámica Vamos a la siguiente Con mucho gusto Dice que es la Número 7 Mi número favorito Híjole Se están acabando las padres Oye A ver Déjame agarrar una Voy a agarrar la siguiente La La 7 amigo No Porque vamos a desperdiciar El tiempo de Es que dice Baila la Macarena Uy Pero ese es de Tengo dos troncos Dale a tu cuerpo A alegría Macarena Que tu cuerpo Puedes pasarle Aquí hay una Que me gustó mucho Esta la redactó Gori Y tiene precisamente Que ver con el tema Que venías tocando Y es la pregunta 9 Ah, es buena Es buena Las mujeres Específicamente ¿Qué garantía tienen De que se respeten Sus derechos humanos? Todas Todas Absolutamente todas Está la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La de 1917 Incluso Se habla Algunos tópicos Dentro de lo que es La constitución Del 57 Pero principalmente De la constitución Del 17 Se han creado Muchísimos organismos Como el Instituto Hidalguense Hablando de Pachuca O de Hidalgo Ok El Instituto Hidalguense De la mujer Está el Centro de Justicia De la mujer Está la casa De la niña Y antes de que existiera Todo este tipo De instituciones Gubernamentales Existieron Las organizaciones No gubernamentales O las AC En Pachuca Antiquísimamente hablando Podemos hablar De la casa De la buena madre Está en las calles De Cobarrubias Esquina Con Trigueros Trigueros Ahí está la casa De la buena madre Está la casa De Jesús Está rumbo Al pueblo De San Bartolo Que ya está Conurbado Con Pachuca Y Obviamente En la ciudad De México Hay mucho más Asociaciones civiles ONGs Que han trabajado A lo largo y ancho De toda esta historia Y les voy a platicar De un De un personaje histórico Del estado de Hidalgo Que es José Luis Erdoñana Erdoñana Nacido En el Pasoyuca En el siglo XVI Criollo Él es Quizás Tan importante Como Tatabasco Como Bartolomé De las Casas Pero No conocido Ese problema Pero él es el primero Que va a crear Una escuela Para Inditas Así se le conoció En el siglo XVII Él creó Una escuela Para mujeres Indígenas En donde Obviamente Se enseñaba El catecismo En donde Se enseñaba A escribir A leer En una cuestión Muy reducida Y hacer Que hacer Es Como bordar Tejer Etcétera Eso es lo que se buscaba En esa escuela Para Inditas Ahora No hay que olvidar Algo muy importante Culturalmente En México En el siglo XVIII Siglo XIX A las mujeres De nobleza O a las mujeres De dinero De cierta condición social Se les enseñaba A leer Pero no escribir Eso no lo sabía A ver Se les enseñaba A leer Pero no escribir Porque El novio Mandaba la carta La leía Pero no sabía Escribir Entonces ¿Quién escribía? La nana Y la nana Era la que llevaba La carta Una de las mujeres Que se reconoce Por el padre Que tuvo Que era de origen Italiano Y que estamos Hablando del siglo XIX Con otra visión Padre 100% Italiano Es Margarita Masa Ella Si sabe Leer Y si sabe Escribir Es de las Pocas mujeres De Oaxaca En los En el siglo XIX En los que menos En la tercera En la tercera década De XIX Que sabe leer Escribir Y hay muchas mujeres Que si lo saben hacer Pero principalmente Los papás Lo evitaban Para que Para tener el control El control Ahora Una pregunta Enrique A ver si no me meto En problemas No, adelante Vienen todas Estas asociaciones Civiles Vienen estos proyectos Que ya Impulsan Por ejemplo El tema de la mujer El tema del derecho A la vida Digo Aquí hay que recordar Que durante El tiempo de la conquista Los Los nativos Eran considerados Animales Porque eran seres Sin alma Porque como no conocían A Dios En la forma En que el catolicismo Español Sobre todo el catolicismo Español Lo mandaba Y lo regía Entonces eran Gente que no tenía alma Entonces eran simples animales Bueno, lo mismo debe de haber sucedido Con los negros en África A vistas De los ingleses Seguramente Los negros Tampoco Tenían alma Y entonces también eran animales Y había una división Entre los seres humanos Que eran Los que tenían el poder Los ingleses Los europeos Todos los europeos Y el resto del mundo Bueno Fuimos evolucionando Llegamos aquí A 1990 Apoyados por todas Estas asociaciones civiles La Casa de la Niña En fin La Casa de la Buena Madre Que hacen trabajo En función de la mujer Y empieza la labor De la Comisión De Derechos Humanos Ya Muy bien ¿Qué cambió? Mira, sí cambió Sí cambió Y yo tengo la fortuna De haber sido Confundador De la Comisión De Derechos Humanos Del Estado de Hidalgo En aquellos días Que aquí Aquí fíjate A diferencia De nivel nacional Transportándonos A Pachuca O al Estado de Hidalgo Los Derechos Humanos Nacen en 1992 Que todavía estamos Dos años Más atrás La primera Mujer Y hasta El día de hoy La primera Y única mujer Que ha dirigido Una Comisión De Derechos Humanos Orgullosamente Es de Pachuca Y es la licenciada Estela Rojas de Soto La cual le mandó Un saludo A Estelita Ella es la primera Ombudsman O el primer Ombudsman De la Comisión De Derechos Humanos Del Estado de Hidalgo Si cambió Si en esos años La Comisión Tenía peso Tu llegabas A buscar A un detenido A buscar A una persona Que había sido Golpeada En los separos De la policía Me tocaron Podemos hacer Un programa De anécdotas De todo lo que Me pasó a mi En su momento Cuando subí a la Comisión Y si pesabas Desafortunadamente Estelita está Un año Llega don Mario Pfeiffer Cruz Un excelente jurista Un hombre De derecho Un hombre Que hizo Maravillas Con el pequeño Presupuesto Que había En aquel tiempo En la Comisión De Derechos Humanos El maestro Mario Pfeiffer Cruz Que él también Le mandó Un saludo Y posteriormente Va a Accesar A la Comisión El difunto Licenciado Alejandro Estrafón Ortiz Que también Hizo un excelente Trabajo Desarrolló Muchas cosas Que todavía Existen El problema Fue Posterior Llegó Un académico Como es Raúl Arroyo El procurador Hizo un trabajo Académico Se perdió La esencia De la Comisión Se escaparon Muchas cosas De la mano Y el traste Lo va a dar El notario José Alfredo Se pudo De la fallada En donde Me consta Porque lo llegué a ver En horas En horas De trabajo De la Comisión Estaba en la Avenida Revolución Atendiendo su notaría En lugar de estar Atendiendo la Comisión De Derechos Humanos No todo dura Ya terminó El señor Y hace un año Llega Alejandro Abid Nicolás Excelente Jurista Abogado Maestro Está tratando De resurgir A la Comisión De Derechos Humanos En este caso Aquí en Hidalgo Hay que Esperar Para que los Los frutos Vuelvan a A rendir Pero mira Toda esta pregunta Que tú me hacías De De dónde surge La 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 Conquistas Y todo esto Pues lo único Que podemos decir En términos generales Es que la Comisión Está bien diseñada Está bien establecida Constitucionalmente Y a través De una ley orgánica Pero eso es como Una selección De fútbol De fútbol americano No de fútbol Soccer Que quede claro Aquí O el director De una película No es el guión Es el director Entonces Hay que darle La oportunidad A Alejandro David Lleva apenas Un año De trabajo Para que rinda Frutos En los próximos Meses En los próximos Años Y la Comisión Estatal De Derechos Humanos Que me consta Se vuelva Consolidada Como debe ser Quiero resumir Un poquito El tema Para todas Aquellas personas Que nos están viendo Y que quizás No empezaron Con nosotros La transmisión Estamos con Enrique Ibarra Que es el Ombudsman El encargado De los derechos Humanos Aquí en Hidalgo Gracias por ver el video